échale a ver a ver claro si no no vale verdad perfecto muy bien amigo muchas gracias cuál es su nombre octavio ortiz y los hermanos ándale mire aquí parte de su kit él fue de uno de los gracias a él se hacen estos eventos que creen en los eventos en aquí en el buen emmanuel garcía que fue el organizador de este evento si la verdad pero pues mire esto esto es lo que a él le gusta mucho que se le hagan pasados bien pero pues mira al final de cuentas contento de que ustedes estén bien pero pues vale la pena verdad ándele pues nos vemos el próximo año saludos